La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, con Markovic, respecto a estas escaramuzas internas, respecto a sinsabores y traiciones dentro de, creemos, o dentro de la gobernación de Santa Cruz, ¿qué fue lo que dijo? El gobernador Luis Fernando Camacho es secuestrado, un 28 de diciembre, y a partir de ahí empiezan ya una serie de cosas muy difíciles de explicar y muy duras para todas las personas involucradas, incluyéndome a mí. Nosotros hemos recibido amenazas directas de ministros, amenazándonos que si no asumía el vicegobernador como el nuevo gobernador, podíamos terminar todos también enjuiciados y detenidos, igual que el gobernador Luis Fernando Camacho. Nos encontramos con una entrevista que da hoy día el gobernador desde Chonchocoro, donde él, por supuesto, es una persona que maneja muchísima más información que cualquiera de nosotros, y que, por supuesto, entiende de que no se ha actuado de manera correcta, él no está en ningún momento peleando un espacio, el gobernador ha sido absolutamente claro, entendiendo que las diferentes actitudes y declaraciones que dio el vicegobernador no fueron condicientes con la situación que se vivía, con un secuestro armado, con disparos, con uso de armas de fuego contra una autoridad electa, y que a los días de haberse ocurrido se llevó adelante diferentes cosas, como reuniones de gabinete, como solicitudes a la asamblea, preguntando si es que existía o no existían las condiciones para llevar adelante una suplencia gubernamental. Entonces, el gobernador está en su absoluto derecho de, por supuesto, manifestar lo que ha hecho. Cambiamos de tema, dejamos lo político, hablamos de lo económico, porque el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gárez Rodríguez, un experto en materia económica y en producción, dijo que no era una idea, no era tanta idea de los pelos la idea de comenzar a trabajar con el yuan, porque según él, según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, dice que Bolivia, en la gestión pasada, en el 2022, le compró a China más de 4.500 productos y lo hizo por un valor de 2.500 millones de dólares. La posibilidad ahora de utilizar el yuan para esas transacciones podría facilitar, dice, las operaciones comerciales con China. En lo que respecta al uso del yuan, como institución, hemos manifestado estar de acuerdo con que se pueda utilizar principalmente el yuan chino para dar una mayor facilidad a lo que es la importación desde aquel país. No hay que olvidar que en el 2022, de acuerdo a datos del INE, hemos comprado más de 4.500 productos por 2.500 millones de dólares. Bolivia ha exportado menos de 100 productos por algo así como 800 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa si es que se idea un mecanismo para que el importador boliviano compre con bolivianos a alguien los yuanes y pague con esa divisa a sus proveedores chinos? Con eso baja la demanda de dólares, baja la presión sobre los dólares y eso puede ayudar, por ejemplo, a que no siga subiendo la divisa estadounidense. Por lo tanto, incluso la posibilidad... Vamos al vivo, nuestra unidad móvil, habla el Comandante General de la Policía, Álvaro Álvarez y el Viceministro, Johnny Aguilera. Número 2, en la ciudad de Jardín, ubicado sobre la calle de la zona de Número 2, entre Báncer y Sexto Anillo, y nueve vendida a Palos Blancos a través de la inmobiliaria de la señora Norma Daniela Jordán Sánchez. Número 3, Condominio Ciudad Jardín, ubicado sobre la calle Girasoles, Número 12, base de Sexto Anillo, y nueve vendido a Palos Blancos a través de la inmobiliaria de la señora Norma Daniela. Número 4, Condominio Zona Cero, segundo piso, urbanización 36, Manzano 40, departamento 69, inmediaciones del zoológico, perteneciente a la señora Norma Daniela Jordán Sánchez. En ambos, en todos estos domicilios, se ha buscado documentación referente al señor Marcet Arana García. Siguiendo consideramientos, hemos desarrollado en el Condominio Macorio 13, departamento 11E, un nuevo indicado sobre la unidad base, llegando al tercer anillo interno, alquilado por la señora Norma Daniela Jordán Sánchez. El siguiente 9, ubicado en el Condominio Culpaú, Roca y Coronado, cuarto y quinto anillo, primera torre, número 1, departamento 11E, y nuevo alquilado al señor Rocas Casavieja, casavieja, vieja, jugador de los guiones del Toro de Fútbol Club, mismo que también fue de intermediaria la señora Norma Daniela Jordán. Un nuevo indicado en las colinas del Uruguay, con latitud y longitud 17.715.091, que se ha vendido a través de la inmobiliaria de la señora Norma Daniela Jordán Sánchez, pasando el puente de Uruguay, llegando al surtidor. Inmueble, barrio Equipetrol, calle Las Dalias, número 25, inmueble donde habitaría el hermano de Marcet. Barrio Equipetrol, calle Las Dalias, inmueble donde habitaría el hermano de uno de los hermanos de Marcet. Siguiendo con señalamientos, se han desarrollado actividades en un barrio fermo, en busca de la señora Jimena Marcet Cabrera, hermana del prófugo señor Marcet. El segundo condominio, en Vila Doria, de propiedad de Verónica Irón, por la victimación de ganancias ilícitas. El tercer domicilio, Los Paltos, de la familia Carapuzzi-Rueleca, de la victimación de ganancias ilícitas. Es muy importante establecer que este esfuerzo de la Policía Boliviana va enfocado a poder generar mayores indicios y elementos de convicción que nos permitan llevar a la prensión del propio internacional Marcet. Voy a hacer la palabra al señor viceministro del Interior para que haga conocer específicamente lo que ha sido encontrado en un proceso investigativo en uno de los elementos producidos el día de hoy en horas de la tarde. Por favor, señor viceministro. Muchas gracias, señor general. Buenas noches. Efectivamente, a base, parte de la agresión criminal destinada a legitimar los fondos financieros estaba liberada por Edwin Ibar García López. Este sujeto ha tenido la capacidad de estructurar diferentes cuentas bancarias y ha utilizado testaferros y personas de confianza que han actuado como intermediarios precisamente con la intención de lavar el dinero. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de operaciones de comercio ficticia y, como hemos visto, compras y ventas simuladas. Todas las propiedades descritas por el señor comandante general de la Policía Oriana permiten establecer que la principal fuente de lavar de los activos era fundamental y fundamentalmente relacionada a los bienes raíces, a negocios de lujo, artes y jubiles. Asimismo, se ha logrado establecer que en el Condominio Cero, Piso 2, Departamento 2, 19 y 169 se utilizaba como una guarida precisamente para guardar el dinero en físico. Está así que se ha logrado por parte de los Aferche Cere y el Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción a la cabeza del Ministerio Público encontrar 420 mil dólares las cuales estaban escondidas al interior de una bolsa negra en un ropero de esa propiedad. Como bien estamos diciendo, la Operación 23 no solamente va a lograr detener a Marse y a sus cómplices, sino, sobre todo, combatir el alado de activos y desmantelar la estructura financiera guión legal que le brindaba cobijo en Bolivia a Marse y a Marse vale la pena reiterar que en ese momento hemos logrado no solamente desarticular estas redes de manera inicial y continuaremos efectuando operaciones para descubrir cuál ha sido la ruta del dinero y cuando hablamos de la ruta del dinero tenemos que comprender que se han explotado algunas lagunas legales precisamente que permiten estas actividades financieras que por ley tienen la obligación de ser declaradas y cuando digo esto es que todas las operaciones vinculadas a las transferencias de bienes inmuebles deben ser reportadas por los notarios pero además cualquier actividad que supere el límite de 50 mil bolivianos debe bancarizarse hoy estamos demostrando que estas omisiones precisamente permitieron proteger la estructura criminal y los dineros obtenidos de manera ilícita por esta organización criminal estamos lejos a responder sus preguntas bien a partir de las actividades que ha efectuado la policía boliviana se ha logrado conocer que el señor Hernán Ibar García López ha salido de nuestro país el 24 de julio a través de la frontera de Puerto Suárez por tanto en este momento no se encuentra en el país no obstante hemos allanado sus viviendas las cuales han quedado presentadas y van a ser indudablemente mecanismos de prueba que permitan acreditar que Iván García López estaba vinculado a Sebastián Enrique Marcet precisamente con la intención de gestionar la voy a llamar la transparencia de sus recursos ¿el vehículo que fue encontrado en el virus tiene relación con este caso? estamos estableciendo los vamos a hablar el parque automotor con el que acotaba esta organización criminal apenas culminamos esta conferencia de prensa conjuntamente el talento humano a la cabeza del señor comandante general de la policía nos vamos a ir con la intención de efectuar una introspección al interior de este vehículo para confirmar si en él se encuentra documentación o algún bien o recurso que permita como usted bien ha dicho orientar nuestros esfuerzos de búsqueda en relación no esté motorizado vale la pena reiterar en relación a esta pregunta que tenemos por lo menos 35 vehículos todos ellos registrados a nombre de palos blancos se ha gestionado a través del ministerio público la posibilidad de desencriptar entre comillas las computadoras de los vehículos BMW con la posibilidad de que podamos generar una reconstrucción en los lugares que esos vehículos hubieran visitado en las últimas horas se hallanó una propiedad en las cruces donde se encontró animales silvestres también llama la atención porque tiene un parecido con el señor Isabel Naya bueno los dineros son invertidos no solamente en actividades unicuarias sino sobre todo con la intención de precautelar entre comillas la fortuna conseguida por estos sujetos indudablemente la personalidad de un narcotraficante está íntimamente relacionada con la extensidad es decir el derroche de estos dineros en lujos y muchas veces en animales de carácter exótico vice ministro ¿cuántos palos blancos se ha identificado en el mismo pueblo? ¿cuántos palos blancos se tenía el señor Marcel y si pudimos dividir en inmuebles y en motorizados? ¿cuántos más o menos se han encontrado? bien como se ha dicho lamentablemente la investigación financiera se ha identificado cumplimiento de pasos de orden procedimental hemos logrado identificar fundamentalmente a Ángel Iván García López y a Baceli Mendoza Agustiniano pero la pregunta es puntual nosotros estamos trabajando precisamente a través de las entidades en este caso RUA y los derechos reales para poder establecer a nombre de que personas de manera superficial y por investigación por inteligencia proactiva hemos logrado señalar o establecer que las personas que aparecen como titulares de estos bienes no sobrepasan los 23 años de edad y no tienen ninguna actividad que permita fundamentar una propiedad de esas características o de esos costos sin embargo sin embargo a partir de la respuesta a los requerimientos fiscales que permiten establecer igualmente a nombre de quien se encuentra registrado el bien tendremos que también trabajar sobre quienes han recimitado su nombre han prestado su identidad han actuado por último como testaferos como sabemos las líneas de investigación aún se continúan trabajando con intención precisamente no solamente de certificar quienes han titulado bienes y propiedades a sus nombres sino sobre todo quienes han facilitado corporaciones o empresas con intención de lavar los activos de Narset estos son eventos que se están realizando de manera paralela a la actividad liderada por ser comandante general de la policía boliviana en la búsqueda de la captura del señor Marcel y de su entorno familiar y de protección militar viceministro usted mencionó al jugador del club del club del señor Casavieja hace una hora ayer en su domicilio confirmó que es la misma agente inmobiliaria que le dio el documento ¿se puede establecer que el señor Marcel usaba a los jugadores y al personal del club del club como los palos blancos para estos inmuebles usted está haciendo una deducción que resulta de la lógica y de la observación indudablemente hemos encontrado entre comillas un agente financiero voy a llamarlo agente inmobiliario que se encargaba de efectuar las compras y de conseguir no solamente las propiedades sino sobre todo de conseguir los palos blancos es decir a nombre de quien titular estas propiedades tenemos identificada esta persona estamos realizando las gestiones para lograr su aprehensión y cuando digo que tenemos identificada esta persona es que en definitiva después de las operaciones que se han traducido en el traslado de 2.800 hombres y mujeres a nuestro departamento de Santa Cruz es obvio que en los primeros momentos estas personas se pongan a buen recado esto es lo que la criminología llama aprendizaje criminal dice ministro si me permite con su experiencia para que sería este dinero que estaba siendo acumulado o guardado por favor cual sería la hipótesis el hecho de contar con dinero físico tiene ventajas y desventajas desventajas porque transportado en esta cantidad no solamente que puede ser fácilmente detectado o corresponde a los envíos o a los alijos producto de la comercialización de las sustancias de controlados y me pregunta por qué estaba este dinero en efectivo primero porque el lavado de activos es precisamente la transformación estos dineros seguramente iban a ser transformados luego en botes de oro en obras de arte en títulos valores que hubiéramos deducido su volumen y hubieran permitido su fácil transportación pero Marse estaba por lo menos desde abril decidido en Bolivia y se hace un acumulo de dinero precisamente con esas intenciones nuestra experiencia nos dice que estos estos dineros luego son transformados en títulos valores que permitan sus transportes a otras vamos a llamar otras latitudes gracias coronel viceministro perdón sobre el tema de los palos blancos se va a realizar este operativo esta gente inmobiliaria todavía está en el país bien vale la pena recalcar que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley la autoridad del sistema financiero y las medidas dictadas por la GAF y la GAF y la GAF obligan a ciertos sujetos vamos a llamar a brindar un reporte de operación sospechosa eso está vinculado por ejemplo a notarías a agencias inmobiliarias a entidades financieras a autoventas que tienen por ley la obligación de reportar cualquier transacción que resulte sospechosa y como usted ya lo ha dicho que supere el umbral de los 50.000 borbianos si no se ha efectuado esta actividad y no es una actividad vamos a llamar neutral y neutral quiere decir que ese agente inmobiliaria o ese intermediador no tenga relación con el delito se puede yo diría desvincularlo pero si como bien lo ha dicho usted actúa de manera reiterada y brinda su estructura corporacional o empresarial para este tipo de transacciones mínimamente debe ser convocada y es por eso que nuestra policía borbiana está efectuada las solicitudes precisamente para consolidar una investigación de carácter financiero que permite establecer si la que ha sido neutral o corresponde a esta estructura que hemos llamado de protección legal de protección financiera y protección militar y también con una última consulta este palo blanco que es cierto que hay una transacción que este dinero iba a ser entregado a un personal de confianza para el señor mazón quizás para financiar su fuga en Bolivia y dos que situaciones se va a hacer más adelante es obvio que lo que estamos haciendo es cortar el flujo de caja no quiero decir que este sea el único capital con el que este sujeto cuenta y es precisamente por eso que en realidad hemos aprendido una mujer que estaba actuando como intermediadora para cambiar de nombre los vehículos que como usted sabe están registrados a nombre de un individuo de apenas 23 años de edad y que obviamente no guarda el perfil ya de que pudiera tener los recursos para comprar esos bienes por su atención muchas gracias una última consulta señor ministro cuál es cuál es la cantidad de dinero que se logró encontrar en estos últimos allanamientos en cuanto al domicilio y economía o más bien este dinero corresponde a un solo allanamiento vuelvo ponernos la imagen por favor encontrado en una bolsa negra al interior de un ropero del domicilio ubicado en el condominio cero piso 2 departamento 219 es aquí en este edificio donde encontramos este dinero propiedad que indudablemente corresponde al señor Marcet ¿dónde está la plata? en esta bolsa negra ¿cuánto dinero contaría? precisamente el que ustedes pueden ver esta era la composición original que se encontraba al interior de esta bolsa negra claro lo que se pretendía como ya hemos dicho era precisamente esconder estos activos ya sea en la adquisición de bienes en la adquisición de títulos valores etcétera o como bien lo han descrito ustedes en la posibilidad de tener una capacidad logística para movilizaciones ¿cuál es la cantidad de cartas? esto está presentado como ustedes pueden ver y cuando el juez ordene se va a proceder al conteo primero y el segundo al registro billete por billete que permita garantizar su permanencia en el tiempo como una carga promotoria que acredite que la labor efectuada por la policía boliviana no solamente ha permitido desmantelar este flujo de dinero sino sobre todo vincular al delito de legitimación de ganancias señor ministro un dato puntual ya hablamos de 400 mil dólares pero en afectación ¿a cuánto podría ascender el patrimonio del señor Marcelo? como sabe día a día se van descubriendo estos datos estoy seguro que por lo que ha dicho el señor ministro en el primer día había en esa primera jornada una afectación de por lo menos 5 millones de dólares considerando solamente que el inmueble de la calle alemana ¿no?